Comunicación, soluciones para un mundo digital, es el título que da nombre al libro escrito por el equipo de la agencia AVE Estudio de Comunicación, en el que se recogen técnicas, soluciones, ejemplos, datos y opiniones para que los gestores de empresas puedan mejorar la presencia de marcas y compañías en redes sociales. Durante la presentación, Ricardo OMS señaló la importancia de que los profesionales se adapten a las nuevas formas de comunicación. Lo que necesitamos es formar esta visión estratégica del comunicador de hoy en día, integral de este comunicador que tenga capacidad de generar fenómenos de opinión pública y que tenga un marco ético, que es otro asunto que no se toca nunca, parece que la ética no existiera en el mundo contemporáneo, por ahí ya decía, no me acuerdo quién fue el que dijo que la mora de hoy es como un árbol de moras y son cosas que están sucediendo en nuestras narices y quizá por eso no las estamos percibiendo. La comunicación es un tema muy serio que ya no se puede improvisar con gente que no esté capacitada, preparada, ahora hay que estudiar mucho los fenómenos, hay que estudiar también la psicología de la gente, hay que estudiar a la sociedad, hay que estudiar y se vuelve un trabajo muy profesional para hacerlo bien. El consejero delegado de AVE Estudio de Comunicación, Benito Berceruelo, explicó que el internet y los dispositivos móviles han revolucionado los sistemas de comunicación y han transformado la manera de comunicarnos con el mundo. Hoy el gran reto que tenemos los profesionales de la comunicación es que ya no vale con informar, ya no es suficiente la comunicación unidireccional, todos tenemos que estar dispuestos al diálogo y la comunicación hoy más que nunca tiene que estar concebida desde el receptor, no desde el emisor. Las empresas muchas veces, las instituciones muchas veces confunden comunicar con informar o confunden diálogo con propaganda. Y hoy la comunicación se tiene que construir, como les decía, en primer lugar conociendo al receptor, escuchando al receptor, sabiendo lo que el receptor piensa, lo que el receptor quiere y sobre todo estando dispuesto a admitir su crítica y a dialogar con él. Eso significa un planteamiento para los profesionales y unos sistemas de trabajo radicalmente distintos y una mentalidad para los profesionales que nos dedicamos a la comunicación también radicalmente distintos. No estábamos acostumbrados a eso. En ese apasionamiento y en ese trabajo donde tenemos nuevos instrumentos, donde tenemos los teléfonos móviles, donde igual tenemos esas lentillas en el futuro, al final, al final, al final del relato está el corazón y está el sentimiento. Si los profesionales de la comunicación no somos capaces de hacer mensajes que lleguen al corazón de los empleados, al corazón de los clientes, que activen el sentimiento de nuestros receptores del mensaje, de nada nos servirán ni los teléfonos móviles, ni los ordenadores, ni las notas de prensa, ni las lentillas virtuales. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.